El número de robos a cuentaviente en la ciudad podrían llegar a los cero incidentes si los usuarios utilizaran el servicio de acompañamiento policial que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Esto lo afirmó su titular Alejandro Santizo. Dijo que las campañas de difusión de este programa han permeado a gran parte de la sociedad poblana, sin embargo, lamentó que aún exista exceso de confianza y eso derive en una incidencia semanal de punto nueve casos, una estadística actual. Escuchemos lo que dijo. El funcionario reportó que este año se han prestado 370 servicios de acompañamiento bancario e invitó a los poblanos a usarlo. Destacó que el número actual de incidencias es menor al de 2014, año en el que se registraron hasta cuatro incidentes semanales y en el que hubo decesos de cuentavientes. Hay que recordar que los usuarios de la banca podrán solicitar el servicio gratuito a la línea telefónica de emergencia 066 sin difundir el monto que retirará o depositará. Un grupo estratégico custodiará al usuario durante todo el recorrido y terminará la vigilancia hasta que el efectivo esté en una zona segura. En la información de la capital, Abel Martínez.